Los traslados vía aérea de pacientes con COVID-19 se siguen realizando desde diferentes partes del país. Entre lunes y martes, el Servicio de Vigilancia Aérea trasladó a cuatro personas. El 4 de enero fueron tres desde Pérez Celedón hasta San José. Se trató de una paciente de 47 años, una mujer de 58 años y un paciente de 53 años de edad, todos positivos con el virus, quienes viajaron con personal médico especializado. Este 5 de enero se realizó otro vuelo, pero en este caso desde San Vito de Cotobrús, de un paciente de 43 años de edad positivo por COVID-19.